Tenemos conocimiento y hay un plan estratégico para el próximo año en obras públicas para ejercer un proyecto y poderlo rehabilitar. En las próximas semanas, ya ahorita en estos meses que inicia la posibilidad de colocar árboles, la Dirección de Ecología y la Dependencia de Servicios Públicos Primarios vamos a armar un paquetito para poder reforestar y tener una donación de árboles. El mantenimiento también tenemos un poquito colapsado y se le hace un llamado a todo lo que es el comercio formal que está dentro del parque. Digo formal porque nosotros de alguna manera lo regulamos y lo autorizamos, pero a la vez es un comercio que no está dentro de algún estado de alta. A la vez se le pide, se le solicita que ellos también mantengan su espacio limpio, debe haber una regulación. Ya estamos también platicando con el secretario de Ayuntamiento, el señor Juan Ángel, para que a su vez podamos entrar en una conversación, una línea de plática con estos negocios para que mantenga su espacio limpio y podamos tener el parque Mendoza en óptimas condiciones. Se está trabajando, sí lo tenemos detectado, sí lo tenemos en el radar y ya Obras Públicas está haciendo un plan y un plano para poder levantar ese parque Mendoza.